a ese Hijo que derramó su misericordia, esos rayos, para que así estemos alegres y contentos. Te alabamos Jesús mío, en este momento Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, te ensalzamos, te damos el honor y la gloria a ti Jesús, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, bendito seas por siempre, gloria a ti. ¿Cómo no alabarte mi Señor? ¿Cómo no bendecirte Jesús? ¿Cómo darte la honra y la gloria a ti Jesús? Si han pasado los mil doce años Jesús, tú estás con nosotros Jesús, bendito seas por siempre Jesús, te alabo y te bendigo por esa sangre que tú derramaste por cada uno de nosotros, bendito seas Jesús, porque tú diste la vida en esa cruz, porque tú cargaste esa cruz por nosotros, bendito seas Jesús, gloria a ti, osana, osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, gloria a ti, santo, santo, mil veces santo, gloria a ti Jesús. Solo un daño, buscando tienes yo, mi mente sola y vacía, hay una necesidad, santo, gloria a ti, mijo, de radios, pierdánico a ti Jesús, bendito seas,archy en la felicidad, santo, mil veces espanto, tan en nada, ll那我們 aiar. ¿Cómo no hindré la felicidad en la felicidad? Sí. 함께 en la felicidad y religiónnet digno de su amor, y hoy nuevo soy. No puedo olvidar tu felicidad, en aquel hermoso día, que tu coedice, digno de su amor, y hoy nuevo soy. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy en la victoria, su muerte en la cruz, su espíritu está en fin, alivia mi vivir. Por eso le canto con todo mi ser, le he proclamado a mi Señor. No puedo olvidar tu felicidad, en aquel hermoso día, que tocó el ser relleno de su amor, y hoy nuevo soy. No puedo olvidar tu felicidad, en aquel hermoso día, que tocó el ser relleno de su amor, y hoy nuevo soy. No puedo olvidar tu felicidad, en aquel hermoso día, que tocó el ser relleno de su amor. No puedo olvidar tu felicidad, en aquel hermoso día, no puedo olvidar tu felicidad,